Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida ¡Hola! Te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula, Ama y lo que no se puede amar. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Lucas 6, 27-28 A lo largo de la Santa Palabra de Dios, Él nos ruega que nos amemos unos a otros. Nos insta a cuidar especialmente de los niños, los enfermos, los ancianos y los menos afortunados. La Biblia dice en Mateo 25-40 De cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Está muy claro que Dios quiere que mostremos amor a los demás. Y no solo está hablando de nuestra familia, amigos o personas que son amables con nosotros. No hay nada en la Biblia que nos diga que esté bien ser malo con los demás, ni siquiera con los que nos odian. De hecho, es todo lo contrario. Jesús quiere que amemos a nuestros enemigos. En Proverbios 24-17 Él nos aconseja No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. Dios no quiere que disfrutemos ni un pequeño momento de placer cuando le suceden cosas malas a nuestros enemigos, ni siquiera cuando un escónyuge, el que nos ha tratado de forma horrible, o un jefe que nos ha despedido injustamente, o un familiar que nos ha echado. Debemos amarnos, amarnos unos a otros, como Dios nos ama. Y sí, eso significa ama a los que no son amados también. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.